Con tu venia, querida directora, queridos amigos, queridos compañeros de la Academia, muchas gracias a todos por vuestra asistencia acompañándonos en la que es la tercera jornada en la cual conmemoramos la participación española a la guerra de independencia de los Estados Unidos de América. Los que tuvieron la suerte de asistir a la conferencia inaugural a cargo de la Condesa de Gisbert recibieron un plano en el cual figuraban unos movimientos de fuerza, de fuerza militar, unas flechas, unos colores de topónimos especialmente importantes en el desarrollo de una guerra que fue de muy larga duración. En realidad, la guerra, como tantas otras, empieza bastante lentamente y luego va acelerando hasta ese momento de la batalla de Yorktown, el año en octubre del 81, en que ya las circunstancias pues ya se ve quién va a finalizar victoriosamente la guerra. Pues este plano que tenemos en la memoria, pues aparecían esas trece colonias americanas desde el sur del Canadá francés entonces hasta el norte de la Georgia y el norte de la Florida que era todavía española en ese momento. Y en ella, pues como digo, aparecían pues dos batallas señeras que son la de Saratoja y la de Yorktown, octubre del 77, octubre del 81. Porque es en ese acotamiento temporal donde se va a decidir la suerte de los que ya se consideran Estados Unidos y la América. Y en esas dos citas principales, pues estriba lo más importante de todo de este escenario militar que nosotros ya denominamos en Arbot Militar Teatro de Operaciones. Porque tiene mucha similitud con la escena, sea trágica o sea cómica. Porque efectivamente hay un escenario, hay unos actores, los actores que son los que reciben el aplauso del público, pero unos actores a los cuales pueden hacer su representación pues gracias en primer lugar al guionista o al director o incluso a los tramoyistas y a los telónicos. Y ocurre que en todas esas movimientos de tropas en las que sí figuran los franceses con color, con línea discontinua y azul en el mar, la flota del almirante de Grasse que no tuvo demasiada trascendencia, pero lo que sí absorbamos es que no había ni un solo soldado español. Lo cual no quiere decir que España no estuviera presente y de una manera que yo considero absolutamente definitiva. En este, en este, en este, en este, no, en estos dos momentos y estas dos fechas definitivas Saratoga lo es porque es el momento en que el ejército americano pues adquiere su mayoría de edad. Se convierte en una fuerza a la europea, una fuerza capaz de combatir en campo abierto, algo tuviera también de emboscada, a otro ejército equivalente y supuestamente mucho más adiestrado y abezado. Y en ambos momentos España es definitiva porque, por lo que respecta a Yorktown, digamos que está más bien situado hacia el norte, perdón, lo que respecta a Saratoga, al norte, en Yorktown, está mucho más al sur, pues un poco distanciado a esa misma altura, aunque separado por esos territorios de las naciones indias, pues hay ese inmenso cauce del Mississippi de más de 4.000 kilómetros prácticamente navegables, por lo menos hasta estos puntos. Y resulta que esa puerta de entrada, de acceso o de denegación de acceso, gracias a una actividad, a una iniciativa, a una ofensiva del ejército español sobre la cual envolveremos, pues se hacen con esa puerta, de forma que los ingleses no van a tener posibilidad de recibir refuerzos y los angloamericanos, que es como se denomina en este momento, sí lo van a recibir. Y por lo que respecta a Yorktown, el año 81, es una batalla que se duda mucho de plantear por parte de George Washington. En el planeamiento que hace con el almirante de Grasse, almirante francés, pues se llega a la conclusión de que no deben empeñarse en una batalla definitiva si no se cuenta con los medios. Y lo que es imperativo en este momento es disponer de efectivos líquidos, de dólares, de pesos duros que solamente España puede proporcionar. De manera que se requiere a un personaje que es a la sazón, mi rey de Nueva España, que es don Matías de Gálvez, en toda esta historia aparecen como unos protagonistas de primera magnitud, esa saga, esa familia de Gálvez, que está situada en los puestos administrativos clave. Tenemos a don José de Gálvez, secretario del despacho universal de Marina e Indias, competente, naturalmente, en estos temas. Tenemos a este don Matías, el rey del guionato de Nueva España, a quien incumbirá una actividad y una acción, pues muy, muy importante, aunque desgraciadamente no nos podremos centrar en ella, por lo que respecta a combatir a los ingleses al sur de su propio guionato, en esa Centroamérica y, más concretamente, en esa mosquitia, en esa costa de los mosquitos, a la cual Inglaterra reconoce la soberanía de España, pero de una manera muy particular, porque la vulnera con muchísima frecuencia. Y también desempeñará una misión importantísima en el dominio del Caribe que llegarán a ostentar los españoles. Pues bien, como digo, se requiere de la asistencia inmediata y urgente de liquidez económica. Y don Matías Gálvez, a través de Cuba, a través de La Habana, posteriormente de los puertos sublevados, pues remite una cantidad equivalente a un millón y medio de libras tornesas. Cuando hablamos de libras tornesas, quiere decir que estamos hablando de moneda francesa o de moneda traducida al francés. Son las libras de tourné, moneda de cuenta financiera de las finanzas francesas. Y la aportación es tan decisiva, y por lo tanto la victoria, no podemos decir que la victoria, pero sí que la batalla se dio gracias a este dinero que pudo proporcionar todos los medios y que esa batalla debilió en victoria. Pues bien, alguien tan poco sospechoso como es este almirante de Grasse, pues afirma que la batalla se venció gracias a la aportación española que fue definitiva. Lo cual es muy significativo oír a un almirante contemporáneo francés pues darle el mérito que para ellos, en todo lo demás, pues se apuntarían en todo lo que se refiere a la aportación, a la ayuda a los rebeldes americanos. El almirante de Grasse lo especifica no en una documentación oficial, pero sí en su blog de notas, en su diario personal. Pero es que ocurre que además de este escenario principal hay otros proscenios, hay otras escenas igualmente fundamentales y decisivas en esta guerra que es una guerra, si no mundial, si universal, si global, que va a tener otros teatros, aparte de los americanos, el Caribe, la propia territorio americano, norteamericano, el sur de Nueva España, pues también en el propio Atlántico. Y a partir del Atlántico, en este caso, van a ser tropas o medios marítimos. Y el propio Atlántico, como digo, el canal de la mancha, fundamental, Gibraltar, porque la roca no es solamente la roca, sino todas las vías de comunicación de la proyección inglesa hacia el Mediterráneo. Y también esas indias orientales, no las occidentales, las orientales, las cuales también, en cuya defensa, también va a estar involucrada, pues otra de las potencias navales del momento, que es Holanda. De manera que hay muchos escenarios y en todos estos escenarios, a partir de los que se mostraron en ese plano, sí que están presentes. Y de una manera mayoritaria respecto a los propios franceses, el ejército y la armada de Carlos III. Aunque sea, aunque ya lo hemos oído en las conferencias que nos han precedido, posiblemente volveremos a hablar, o se volverá a hablar sobre ello, pues sabemos cuál fue el detonante de la sublevación de las colonias. Yo me voy a permitir comentar algo desde el punto de vista que me corresponde, desde el punto de vista militar. Tenemos que tener en cuenta que cuando termina la guerra de los siete años, el año 63, guerra de los siete años para los franceses y para los ingleses, para los españoles, es la guerra de los tres últimos años, puesto que España entra por lealtad a la palabra prometida, por la lealtad al pacto de familia, entra en guerra sabiendo que la guerra ya está prácticamente terminada en una derrota de las potencias borbónicas. Pues bien, cuando termina esa guerra, pues Inglaterra sin duda está en el cénit de su poder. Ha conseguido, pues, echar a los franceses del Canadá, eliminar la amenaza del Canadá. Ha conocido eliminar, ha conseguido también eliminar la amenaza de la Florida española, se ha quedado con la Florida española, igual que con el Canadá. Y por lo que respecta a los territorios de la Luisiana, que es lo único, que hay gente foránea en ese subcontinente norteamericano, pues ha habido un traspaso que de ser francesa ha sido entregada por la monarquía francesa a la monarquía española, un poco, un regalo un poco envenenado, porque la monarquía francesa no puede sufragar los gastos de mantenimiento en una zona tan conflictiva y con una actitud tan agresiva por parte de la potencia con la cual acaba de firmar la paz. Se encuentra, como digo, en la cumbre de su poder, pero se encuentra también con una deuda de guerra impresionante, una gran deuda de guerra que naturalmente, pues, quiere equilibrar y lo intenta equilibrar, pues, de los medios, con los medios que dispone, pues, por los dos medios normales de estos casos, reducir gastos y encontrar medios de ingresos. Por lo que respecta a reducir gastos, naturalmente la guerra ha terminado, naturalmente ya la única potencia que queda es España, que es un imperio pacífico, es un imperio que, como digo, sufre las consecuencias de las intromisiones de los demás, pero que se guarda mucho de irrumpir en terrenos que no son ajenos. España no es un enemigo, de manera que, ni siquiera un enemigo potencial, de manera que deciden reducir gastos militares, desde luego, esos grandes ejércitos que han mantenido y que se han mantenido en buena parte gracias a los leales súbditos en este momento de Jorge III en las colonias americanas. Según los cálculos que son muy fehacientes por venir de la persona idónea para proporcionarlos, que es el séptimo conde de Fernán Núñez, que luego sería el primero duque de Fernán Núñez, que afirma que en esta guerra de los siete años las provincias americanas aportan a la corona inglesa nada menos que 30.000 marineros, es decir, pues prácticamente la mitad a través de los puertos, naturalmente son unos puertos muy aficionados al mar y también proporciona unas tropas equivalentes a 25.000. De manera que alegando que quiere reducir gastos y alegando también que las propias provincias americanas pueden defenderse por sí mismas, pues van retirando tropa veterana. Cuando hablo de tropa veterana me estoy refiriendo a tropa puramente británica, naturalmente ingleses, naturalmente galeses, naturalmente escoceses, bastante más irlandeses, pero también me estoy refiriendo a una tropa de nueva extracción, pero de muy buenos resultados, que son los que ellos llaman los alemanes. Tenemos que tener en cuenta que Jorge III ahora es elector también de Hannover y son estos Hannoverianos los que van a contribuir mucho al intento de recuperación o de triunfo de las armas inglesas. de manera que Inglaterra retira tropas e Inglaterra también intenta, cuando hablo de Inglaterra naturalmente, estoy empleando un término coloquial, pero estoy empleando un término también de la época. Nadie habla de Reino Unido ni habla en la correspondencia cancilleresca, habla de otra cosa que de Inglaterra. De manera que los ingleses pues consideran que tienen tropas suficientes y retiran, pero a la par que están retirando tropas, quieren obtener también impuestos y entonces volvemos a lo que ya ustedes conocen perfectamente, a todas estas medidas impositivas, impuesto, la propia palabra impuesto pues implica un carácter coercitivo, algo que se impone y que se impone por la fuerza, que va a ser el otro elemento que va a ser pues muy definitivo a la hora del estallido de la guerra. Se llevan a cabo a partir del año 64, 63 termina la guerra, pues en 64 ya se empiezan a tomar las primeras medidas de carácter impositivo, todas estas que conocemos, pasando por varias, no solamente de impuestos sobre las mercancías de importación, sino también otro tipo de aduanas y también con un criterio también mercantilista, por supuesto, pero un criterio también político de dominio político. Se suceden todos estos alborotos, el Boston Tea Party es solamente uno de ellos, de manera que el gobierno inglés recapacita sobre si esa medida que han hecho de retirar para ahorrar medios, retirar fuerzas es lo más indicado y entonces pues vuelven a cometer otro error que es volver a traer a todas las tropas. Cuando vuelven a traer todas las tropas pues estas en un momento en que ya hay momentos ya se ha producido por ejemplo eso es ejemplo sangriento del candado de Middlesex pues es un poco tarde para traer tropas porque es interpretado naturalmente como una intención de imponer los impuestos con las bayonetas. de manera que cuando llegan estas nuevas tropas pues tienen una supone una carga también para los ciudadanos americanos todavía no tienen esa condición de ciudad porque tienen que alojar las tropas tienen que alimentar las tropas tienen que vestir las tropas de todos los aspectos el más conflictivo va a ser el del alojamiento el alojamiento de tropas de guarnición o de estancia siempre es conflictivo con la sociedad civil pensemos por ejemplo en nuestra literatura clásica en el alcalde de Zalamea bueno pues efectivamente se producen una serie de circunstancias que acaban determinando en algo que todos conocemos esa publicación de una nueva nación en la declaración de 4 de julio de 1776 durante el segundo congreso continenta y es en este congreso continental donde se crea el primer ejército que se va a denominar ejército continental un ejército constituido en buena parte por personas que han militado en el lado británico en la guerra anterior en la guerra anterior y ya desde este momento o incluso con anterioridad a este momento aparece la intervención española una intervención española que se denomina un término también administrativo de la época por la vía reservada por la vía reservada quiere decir que vamos a intentar ayudar a los rebeldes pero sin que eso trascienda y no no se convierta en un casus bene anticipándose 17 días a la declaración de independencia del segundo congreso de filadelfia es decir el 17 de junio de 1776 se se presenta en manos americanas la primera gran aportación española ¿qué es lo que ha venido sucediendo? pues los observadores de toda Europa pues están viendo con inquietud unos más y otros menos pues los acontecimientos que estaban ocurriendo desde el año 64 y por lo que respecta a esas dos potencias que todavía están pendientes de que se rubrique un nuevo pacto de familia pero que viven en ese ambiente de tener un enemigo común ese ambiente de guerra fría que se tiene con Inglaterra y se vienen manteniendo unas conversaciones entre dos personajes que son capitales en este momento que es un ministro de Luis XVI que es el conde de Bergen y otro conde el conde de Aranda que es nuestro plenipotenciario el plenipotenciario de la majestad católica ante la majestad cristianísima en París y ellos ya pues contemplan un tanto preocupados pero también viendo la oportunidad que se presenta y se decide llevar a cabo una ayuda parecida una ayuda por la vida reservada y una ayuda que tiene que ser económica una ayuda mitad por mitad me interesa subrayar estos dos aspectos tanto el que se trate que sea una ayuda bajo cuerda y que sea una ayuda mitad por mitad porque las dos cosas son dos puntos que nos interesa saber a la hora de reclamar como debemos reclamar la gran aportación del reino de España a la independencia de los Estados Unidos la primera ayuda otra ayuda económica previa a la que he dicho también de una cuantía parecida de un millón de libras tornesas les entregada al conde de Aranda de ahí pasa libras tornesas pasa a manos francesas y de ahí pasa a manos de los de los insurreños pero ocurre que bueno esta referencia a un millón de libras tornesas pues no nos orienta mucho es muy difícil determinar qué traducción tiene en moneda con tanto y sonante del momento ese millón pero sabemos afortunadamente en qué se empleó ese millón por lo tanto podemos hacernos hacernos idea de la cuantía de la aportación española exclusivamente española se sabe que con ese millón de libras tornesas se compró se compraron 216 cañones el ejército continental va a tener dos lacras principales aparte y la carencia de artillería de manera que efectivamente esos 216 cañones también morteros cureñas miles de bombas miles de balas 300.000 libras de pólvora fusiles bayonetas etcétera y lo que yo encuentro que es más significativo 30.000 uniformes 30.000 uniformes completos el dotar una tropa de uniformes el tener una tropa uniformada supone tener ya una tropa casi veterana o en vías de ser una tropa disciplinada a la europea y no es algo un baladi también eso nos interesa porque rápidamente se va a dar una circunstancia que va pues a darme la razón en este sentido pero ocurre que ya desde el año anterior desde 1775 la corona de España está autorizando está tolerando un contrabando de guerra a través de una casa que se va a hacer famosa porque luego a lo largo de la guerra va incrementando las ayudas que es la casa Gardoc una casa comercial que tiene una situación privilegiada puesto que a través del puerto de Bilbao tiene relación comercial habitual con los puertos de Massachusetts Massachusetts al norte pues es uno de los focos de la rebelión de la sublevación de manera que ya a través de la casa Gardoc pues todos estos elementos si quiere secundario como son por ejemplo las bombas las balas las tiendas de campaña pues le llega a través de esta de esta de este medio pero es que España tenía y está haciendo uso de otro medio mucho más próximo de esas provincias de esas regiones del sur de la Luisiana en las que va a estar pero no está todavía el tercero de los Galvez el arquetipo del oficial español inteligente culto y oportuno que va a llegar a estar pero que le están preparando su llegada a alguien muy directamente relacionado con él que es su cuñado don Luis de Unzaga y don Luis de Unzaga que es gobernador digamos civil y militar de Nueva Orleans como cabeza y capital de la zona y de toda la zona más o menos limitada porque los territorios son inmensos las ciudades son mínimas y los pueblos que están alejando pues Luis de Unzaga recibe un cometido una comisión dificilísima que es la de ayudar en lo que pueda a los a los patriotas si se quiera a los rebeldes si se quiera con el visto del otro lado sin crear ningún caso lo que hace Luis de Unzaga es en primer lugar prepararse el propio para la guerra porque comprende que esto empieza mal y que va a terminar peor de manera que lo que hace es pues basándose en una unidad disciplinada la única que hay en la zona que es ese regimiento fijo de la Luisiana que ha representado tan artísticamente Ferrer Dalmau y aparece en nuestras invitaciones con las cuales nos hemos relacionado con todos ustedes prepara eso y fortifica la ciudad de Nueva Orleans para constituir como he dicho hace en un refugio de todas aquellas naves que vengan a auxiliar a los rebeldes pero también arbitra los mismos medios lo parecido es que se están haciendo desde la península la Luisiana es una región francesa de cultura francesa de alma francesa de espíritu muy vinculada con la casa de Orvón que representa Luis XV y luego Luis XVI y que no están nada contentos con la situación de que les hayan regalado sin contar con ellos a otro reino al reino que ellos pertenecen ha habido una serie de sublevaciones que afortunadamente se han llevado a buen camino por un camino diferente al habitual como señalaremos en su momento y será el general Unfaga el que aprovechará también pues los establecimientos comerciales franceses concretamente el de Roderick Octales y compañía a través de él se llega todos los suministros que se van a conseguir en traer desde la Habana y lo hace a través del Mississippi naturalmente a través del Mississippi pero aproximándose fuera del alcance de la artillería inglesa que está en un lado en una orilla por la orilla digamos España el tiempo transcurre y en septiembre de 1776 se produce esa inesperada victoria de los rebeldes en Saratoga una sorpresa para todos incluso para los propios americanos para los americanos que ya a los cuales ya se denomina estadounidenses por los españoles porque ya el propio general Unfaga cuando se pone en contacto con uno de sus generales el general Lee pues se dirige a él como señor general de los Estados Unidos por primera vez por lo menos desde el punto de vista español en nuestra documentación que figura ese término se produce la batalla de Saratoga en que desertan los propios indios que hasta entonces como algunas tribus indias que han que han fatiditado la la represión de hasta ahora dominantes las victorias dominantes del bando inglés y el conde de Berchén que está esperando la oportunidad de intervenir con una guerra declarada pues comprueba o cree comprobar que el ejército americano ya es un ejército veterano que es un ejército a la europea que el riesgo de intervenir pues merece la pena y lleva a cabo pues una decisión política quizás no todo lo bonita que me decía a mi opinión la la liada corona de España que es no la de declarar la guerra a Inglaterra que en la universidad pues tampoco había hecho nada sino la de reconocer a las a los nuevos Estados Unidos que es una forma también de que Inglaterra inmediatamente se declare la guerra como sucede y digo que no fue una forma demasiado elegante porque estaba previsto que esa decisión se tomaran de consumo la tomaran de consumo ambas 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 corrales porque entre otras cosas también Bergen está continuamente pues azuzando a Carlos III y Carlos III pues es muy reticente como ya sabemos a entrar en guerra no por razones militares hay España es una gran potencia por razones personales por razones de criterio personal de la monarquía absoluta y porque es un pacifista nato a la casualidad de que va a su reinado sobre todo en el ámbito del mar va a ser un reinado muy belicoso pero muy muy a su discurso y mientras trata de quemar el último cartucho que ahora veremos y que de hecho ya lo conocemos por las conferencias anteriores pues lo que sí autoriza a que se incremente esa ayuda subrepticia un gran investigador que es Reyes Calderón un gran especialista en esto pues afirma que tan solo en el año 1777 es decir inmediatamente después de Saratoga pues los fondos que se que se dan a los americanos asciende a 2.489.906 reales equivalentes al 6% de los ingresos del país esta remesa importante de caudales se puede llevar a cabo porque España gracias a que están en paz pues una paz armada si se quiere pero una paz pues ha podido traer una inmensa cantidad de 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 caudales de indias que han estado retenidos en los puertos indianos porque porque hay un bloqueo inglés y un riesgo tremendo a que el corsarismo no solamente las flotas inglesas sino los corsarios ingleses pues interrumpan pues esa transmisión y se encuentra se han calculado que llegan felizmente a casi 32 millones casi 33 millones de pesos fuertes de manera que España se va a poder permitir el lujo de seguir aportando estas elevadas cifras y se va a permitir el lujo de rehacer su armada hasta convertirla en una armada ejemplar en todos los sentidos y también el ejército el ejército seguirá las pautas que ya está empezando a marcar el gran Federico de Prusia pero como digo Carlos III no quiere declarar la guerra o por lo menos quiere quedarse tranquilo que cuando dejar tranquilo a su conciencia de que de que si se declara la guerra es cuando se tenga toda la razón de manera que se ofrece como mediador en la esperanza también de solucionar sus problemas definitivamente de una manera definitivamente con Inglaterra y con la generosidad que le caracteriza de manera que propone claro sus grandes heridas son Gibraltar y Menorca tiene un inmenso imperio pero es que Gibraltar y Menorca son lo que luego constituirá la nación propiamente española es el meollo de nuestras nacionales de manera que propone una propuesta generosísima aparentemente generosísima que es intercambiar sobre todo Gibraltar por alguna de las riquísimas islas españolas del Caribe o francesas que luego se compensará a Francia pero Inglaterra no está por la labor no está por la labor por dos razones una porque efectivamente esa roca estéril que es Gibraltar pues es un bastión en el cual ha invertido muchísimo dinero para su defensa desde la guerra de sucesión y también es la manera de controlar las rutas del Mediterráneo pese a que España también ofrece la plaza de Orán o cualquiera otra que se pudiera arbitrar para compensar Gibraltar porque a España lo que quiere es la unidad territorial físicamente de la piel de Toro pero el motivo fundamental no es ese y es que el gobierno inglés con un criterio razonable opina que ese es un asunto esta materia es una materia de Estado es una materia interna del reino que no puede una potencia extranjera interferir de manera que como es bien sabido tras fracasar este intento mediador el 16 de junio del año 79 se firma en Aranjuez un tratado de alianza con Francia de nuevo estamos buscando terceras soluciones no se declara la guerra a Inglaterra ni mucho menos se reconoce a las provincias a los rebeldes sublevados por ahora Carlos III no está por la labor sino que se forma se firma un tratado de paz y de ayuda que una vez más naturalmente conduce a la guerra y es la hora de volver a las zonas a los teatros de operaciones efectivos a los cuales me he hecho referencia empezaremos por ese lugar donde ahora está el joven de los Galvez Bernardo de Galvez que ha sucedido a su coñado en el mando y con un criterio muy inteligente ha sabido aunar a toda esa población de cultura francesa a los intereses de España por una parte hace un poco lo que hizo Cortés con las hijas de Moctezuma y es casarse en este caso él y también casar a sus capitanes con señoritas de la buena de Moazel de la buena sociedad de Nueva Orleans y lejos de emplear el castigo a todos estos rebeldes que se han sublevado contra la corona de España pues consigue aunarnos en una unidad militar esto y recibido naturalmente pues ayudas por parte desde luego de la base la gran a base de La Habana conseguirá llevar a cabo una campaña ofensiva en realidad durante toda esta guerra la ofensiva está claramente de parte de los aliados de las potencias borbónicas y con esta actitud inteligente también integra a unas tribus indias hasta entonces enemigas y también a una población negra esclava o no esclava a la cual también le da su posibilidad de contribuir a ese proyecto interesantísimo del cual no podemos centrarnos de su visión de la nueva luisiana que desgraciadamente pues no tendrá lugar y lleva a cabo esa campaña emblemática yo me he permitido en esta hojita que se le hemos dado en la parte de arriba está un poco el símbolo de lo que va a ser el segundo congreso que de esas de esas trozos de todas de todas las colonias formar un elemento ofensivo capaz de oponerse los ingleses y en la parte de abajo la ofensiva española en la orilla oriental de Mississippi entre 1779 y 1780 claro esto de la orilla oriental occidental depende de la posición que ocupe el relator pues bien a partir de 1779 se lleva a cabo muchas más acciones de las que figuran aquí en el plano muchísimos puestos importantes y simplemente puestos artilleros que forman una especie de dispositivo para evitar que entren a favor lo que decíamos de la puerta abierta y cerrada un dispositivo pues muy difícil de desarticular y Bernardo de Galvez lo va a conseguir en un primer momento será Manchac será Richmond New Richmond será Baton Rouge será Natchez y otros muchos y por fin el 14 de enero de 1780 la Movila la Movila es uno de los centros más importantes juntamente con el fuerte Charlotte en Panza Cola que caen en poder de los españoles y lo que supone pues un golpe muy importante un golpe anímico muy importante pero también un golpe efectivo porque se consigue 153 cañones de manera que son de gran interés y 1400 prisioneros y ahora cojamos el Lomomira el catalejo y dirijámoslo hacia otro teatro de operaciones en Atlántico y concretamente el Canal de la Mancha desde las primeras conversaciones que tienen lugar en París entre los dos condecitados pues se piensa en lo que luego se va a repetir la historia se repite durante la guerra napoleónica en un proyecto bastante viable de conquistar Inglaterra de conquistar la isla de Gran Bretaña Francia aportaría un ejército que tiene ya acantonado en las inmediaciones de Brest sobre todo porque va a ser la escuadra de Brest la francesa de las tres departamentos franceses la que va a intervenir un ejército de 50.000 hombres y se deja a España porque España se lo puede permitir la aportación más importante en unidades a flote un total de 40 navíos unos con otros reunirán una suma de 100 buques de guerra que da el dominio de la zona de operaciones respecto a la flota inglesa ¿qué se persigue con esto? por supuesto si todo sale bien y conquistamos Inglaterra pues el sueño de Napoleón posteriormente pero basta con intentarlo porque esto va a hacer distraer muchísimos barcos que van a tener otra misión distinta de ese primer estrenario de operaciones que va a ser el definitivo de manera que todo se prepara pero desde el primer momento se descubre que hay una disparidad de criterios una disparidad de líneas de acción notabilísima entre los almidantes franceses y los almidantes españoles y concretamente entre dos cabezas casi las más descartacadas que son Dorvillie por parte de la francesa y don Luis de Córdoba y Córdoba o don Luis Fernández de Córdoba y Fernández de Córdoba que tienen criterios completamente diferentes Francia aprovechando esa superioridad notable que tiene en el mar pretende perseguir la flota inglesa que no va a estar por la labor naturalmente y darles una batalla definitiva y luego proceder a traer los buques de transporte don Luis de Córdoba lo que propone es algo que luego el tiempo le va a dar la razón y es no, no aprovechemos que ahora los ingleses no quieren presentar batalla traslademos el ejército que si se presenta en la flota inglesa tenemos medios más que suficientes por lo menos para distraer el desamano como el mando lo ostenta los almidantes franceses se opta por la solución a la francesa bueno la flota inglesa por fin no tiene más remedio que presentar batalla aquí he traído un dibujo de época muy bonito al sur la parte parte de la isla de la Inglaterra donde se encuentran las ambas ambas flotas más o menos pues en un combate casi pues simbólico un combate en tablas el 31 de agosto de 1779 ambas flotas por fin presentan la línea de combate que era lo que se estilaba entonces o bien en líneas paralelas los buques los navíos tienen los cañones por las bandas el poder no está en la proa como las galeras sino en ambas bandas son poderosísimos de 70 en adelante cañones en adelante o bien de vuelta encontrado esperando la oportunidad que todavía no sabe muy bien cómo hacerla de romper la línea y de envolver algún número de enemigos esa ruptura no se produce y como cuenta muy graciosamente Fernández duro pues se produjo un bombardeo e inmediatamente después la mar quedó tan salada como siempre pues efectivamente mientras tanto que se ha perdido el tiempo se produce brota una terrible epidemia de la cual volveremos si nos da tiempo a hablar de ello que hace que los buques franceses tengan que desarmar en puerto que las tripulaciones se internen con un cordón sanitario y entre eso y entre que los mandos se iban a matar tanto los franceses como los españoles pues esa alianza se disuelve y cada flota pues decide emplearse en la guerra como mejor convenio en este momento el conde de Vergen que no es tan generoso como lo fue el almirante de Gras a la hora de reconocer el mérito de España pues protesta ante el conde de Florida Blanca que ha venido a sustituir a la Grimaldi en la Secretaría de Estado es decir digamos en el Ministerio de Asuntos Estéreos y habla desde de don Luis de Córdoba en unos términos pues pues nada nada caballeresco habla de él como de Sedgé Yeratik efectivamente pues era un hombre serio un hombre responsable y era un hombre pues ya de mayor edad de la que normalmente solían tener los jefes de escuadra pues bien la flota de Sedgé Yeratik es mandada a una zona más o menos estratégica en que pueda atender dos cosas una evitar que haya convoyes en dirección a las provincias sublevadas y otra a potenciar o crear un segundo cordón además de la escuadra del bloqueo en el objetivo de conquistar el peñón de Gibraltar del peñón de Gibraltar o de la campaña de Gibraltar o del fracaso de Gibraltar si le ponemos unas comillas pues habría mucho que hacer o que decir es un momento en que es el espejo de lo que es el ejército español un ejército español que está a nivel europeo un ejército español que tiene una capacidad de trazar paralelas de hacer unas construcciones del mejor nivel de aportar y no solamente unos ingenios de los taídos llevados franceses de Darcon que son meramente anecdóticos sino otros de muchísimo mayor relieve y que termina en su objetivo no porque desista o porque hayan vencido los ingleses sino porque se va a producir la firma de la paz en el año 83 porque hasta el año 83 se están arbitrando medios de hecho yo he traído también unas baterías flotantes que en que ya se están preparando para otro asedio o todos los asedios que haga falta puesto que una plaza de este índole es con paciencia y con tesón como se 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 consigue y es que la se llega a la a la paz de con con los con Inglaterra pues unos medios pues tampoco tampoco honorables Benjamin Franklin que había ido a la corte de Luis XVI que había sido elevado elevado en honor de multitudes que había sido aplaudido por toda la sociedad de la ilustración y proclive hacia las nuevas ideas tenemos que tener en cuenta que por lo que respecta a los franceses estamos viviendo una situación pre-revolucionaria lo cual no ocurre en España pues pese a las promesas de no firmar nunca una paz por separado las provincias rebeldes firman una paz con Gran Bretaña ambos solo tienen que ganar con ello Inglaterra encantada puesto que ya da por perdida después de Yorktown pues porque no puede sobre todo la gran lacra del ejército inglés en este caso es que no puede reponer las bajas que se produce de manera que firman encantados unos preliminares de la paz en los cuales se firma no solamente una paz sino un tratado sino de amistad pero la manera mejor manera de conseguirla un tratado comercial de manera que Francia ante esa tesitura segunda traición por parte respecto a la monarquía española a la benéfica y monarquía española demasiado optimista tal vez pues también deja sola a España porque no están dispuestos a hacer lo que lo que pretende España y que es que es continuar con el asalto de de Gibraltar pero no nos vamos a quedar con ese mal sabor de boca aunque España todos sabemos el resultado de la firma de la paz de París en que España pues territorialmente pues sale reforzada se consigue Menorca si devuelve otra vez ya tiene todas las floridas habidas y por haber tiene un dominio también claro en el Caribe pero pierde sentimentalmente se lo sentía en el Carlos III toda su vida pues dos dos golpes pero digo que para para tener quedarnos un poquito con mejor sabor de boca hemos dejado al almirante don Luis de Córdoba pues hay de crucero como se dice en términos marítimos viendo si puede evitar que haya alguna alguna algún convoy que se dirija como no ha conseguido algún otro almirante hacerlo algún otro almirante español como es don Antonio de Ulloa por poco también captura un convoy pero tiene la suerte de que el 19 de agosto de 1780 mientras está de crucero con los 16 navíos de los puentes de los cuales dispone y unos navíos franceses de porte intermedio que se le han venido añadiendo pues avista un convoy de 63 velas que por fin los vigías detectan que son velas enemigas y se ordena la caza sin cuartel es decir un despliegue ya naturalmente en sellado y que va a dar el más completo de los éxitos ¿qué es este convoy? este convoy en realidad son dos convoyes que aprovechando de que ya en el canal de la mancha pues no hay enemigos a la vista pues tiene una doble visión un convoy con pertechos militares se va o pretende ir hacia Kingston que es la capital de Jamaica como ustedes saben y es la gran base de operaciones inglesa donde se está prestando una flota que poder contrarrestar la flota combinada de la zona de Franco Español y pretenden llegar a la altura de Canarias y aprovecharse de los Alisios como ya decía Colón mientras que otra flota se va se dirige pretende bordear el cabo para llegar al Golfo de Bencana por el canal de Mozambique para contrarrestar el esfuerzo de guerra que están llevando a cabo los holandeses pues bien como digo el 9 de agosto de 1780 se avista esta flota y se procede a lo que las ordenanzas y los ensayos tácticos pues denominan lo que digo pues este sistema de realizar la caza con un éxito rotundo uno por uno van cayendo cayendo los buques que muchos de ellos gigantescos puesto que los que van a las Indias Orientales se denominaban de aquellas seguimos denominándolos igual Indiaman que son buques de carga pero muy bien muy defendibles y muy bien defendidos que son de la East Indian Company pues bien se producen se producen unas capturas según las versiones 56 o 55 y 56 y solamente se escapan los buques casualmente pues que unos buques a los cuales se encargan a esos auxiliares franceses que los persigan fuerzan vela pero no es cuestión de neptitud sino simplemente no tienen la la suerte y también la calidad marinera que tiene el almirante Luis de Córdoba concretando ya y terminando diré que que lo que se consiguió el botín que se consiguió fue nada menos que 140 millones de reales es decir traducido ahora si lo puedo traducir un millón y medio de libras esterlinas que para que tengamos una comparación posible diremos que es equivalente a lo que los ingleses consiguieron en la guerra anterior con la conquista de la Habana con todo lo que suponía la Habana y la mitad de lo que los españoles pudieron traer de América para emprender la guerra el duque de Fernan Núñez otra vez pues subraya esta situación en que Inglaterra se ve con inferioridad de unidades a flote se ve perdiendo la guerra en el territorio americano y se ve también con una deuda de guerra otra vez enorme que Fernan Núñez estima en 24 millones de libras esterlinas cuyos réditos absorbían más de la mitad de sus rentas anuales de manera que razones efectivamente tenía para firmar la guerra y para terminar simplemente esbozar algo que ya se ha subrayado voy a exponer simplemente mi punto de vista de que después de haber dicho o de haber tratado de señalar la gran ayuda de que prestó a España a la independencia de Estados Unidos por qué no se nos reconoce por qué no se nos ha reconocido yo voy a arbitrar tres posibles soluciones o que yo veo como son en primer lugar por lo que respecta a los Estados Unidos tenemos que tener en cuenta que en el momento en que consiguen su independencia el objetivo pasa a ser España el enemigo posible declarado o no es España hasta el punto desde que el año 95 poco después en 1795 en vísperas a una nueva guerra con Inglaterra España se ve obligada a ceder buena parte de la cuenca del Mississippi no en la desembocadura pero siguen los territorios inmediatamente superiores porque temen que haya una alianza esta vez entre los americanos y también entre los ingleses de manera que a partir de ese momento pues resultó mucho más rentable el ser el subrayar razón la ayuda de francesa las situaciones que verán después incluso la propia doctrina monro si se me permite que se orienta mucho más no ya contra el Canadá que también contra el Canadá inglés o contra las posiciones del Caribe francesa pero especialmente contra el dominio español ni que desembarcará en el 98 pues es perfectamente contemporáneo este último hecho con un gesto visible de esa amistad también política intelectual de esas dos potencias de las cuales una se siente heredera intelectual de la otra la revolución francesa respondió a la revolución americana de la misma forma que la revolución americana se había sentido en algún aspecto heredera de la sublevación de las provincias unidas holandesas pues una se subrayan esos lazos y se construye esa esa inmensa mole de 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 la entrada de la estatua de la libertad y ese y se cultiva esa esa frase de liberty enlightening the world las dos potencias hermanadas en la bienvenida a cualquiera que viene de fuera de la libertad por parte de los franceses bueno pues es lógico como hemos señalado que arrimen la elascua a su a su a su sardina desde el punto de vista nuestro es lógico y que y también del exterior que se viera la ayuda de París como mucha más abierta insisto en que es por lo menos equivalente y mucho más oficial que la de Madrid Luis XVI no tiene los escrúpulos que tiene por otra parte Carlos III porque como ya señalería el conde de Aranda pues efectivamente de alguna forma estábamos luchando contra las cosas en las que entonces creíamos estamos hablando del antiguo régimen un régimen que se vende en el extranjero como un régimen caduco frente a estas nuevas ideas de la libertad de la cual todos participamos hoy en día estoy hablando contemporáneamente y llega al resultado tanto curioso de comprobar como en la World History Encyclopedia de 2009 al citar la ayuda francesa a la a la guerra de independencia americana hace referencia a esa batalla del canal y hace referencia a esa epidemia y oh sorpresa habla de que fue un contagio debido a las tripulaciones españolas es un poco un poco lo mismo que la que la gripe española de principios de la guerra de la guerra de la primera guerra europea no había ni un solo ni un solo soldado español en las trincheras de verdún pero sin embargo pues se denominó pues nada menos que la gripe española pues bien en que la epidemia fue española y eso es facilmente rebatible cuál fue la escuadra que desarmó y que tuvo que esperar hasta varios años después a volver a intervenir mientras que Luis de Córdoba ese vieux hieratic del cual pues el conde de Florida Blanca en una carta de desquite al conde de Alanda le dice pues va a resultar que ese vieux hieratic ha dejado tamañitos a los niñatos de Brest y con ese buen sabor de boca señoras y señores he abusado de su de su atención muchas gracias a todos aplausos 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 aplausos